Vamos a conversar con el actor Nicolás Bubay, que acaban de estrenar una obra, Por el amor de Zeus. Y bueno, para que nos cuente un poquito sobre la obra, el elenco, bueno, todo lo que tiene que ver con esto. Buen día, Nicolás, ¿me estás escuchando? Hola, buen día, sí, los estoy escuchando. Bueno, bienvenido, bienvenido al programa. Bueno, contanos un poquito sobre esta obra, Por el amor de Zeus, que ya estrenaron hace unos días, ¿no? Estrenamos hace dos jueves en el Teatro del Jufré, ahí Jufré 444, y la verdad que nos fue muy bien en el estreno, lo tengo que decir porque estábamos muy contentos por esto, fue una comedia que realmente funcionó, el público tuvo muy buena recepción, la obra habla sobre Pilar, que bueno, tiene una maldición, y si no logra romper con esta maldición, encontrando a su alma gemela y dándole un beso para ver si esta persona es su alma gemela, si no lo es, esta persona muere, y a su vez muere ella y también sus seres queridos. O sea que es una comedia, comedia absurda, ¿no es cierto? Es una comedia absurda de enriedos, la podemos definir. Claro, que es bueno porque la gente tiene ganas de reírse, de pasar un poco, un rato ahí relajado, así que es bueno en esta época hacer comedias, ¿no es cierto? Para que la gente se entretenga un poco. La verdad que sí, notamos eso, siempre vamos por el lado de la comedia, Pablo Javier Roy, que es el director y escritor de la obra, siempre apuntó, y esta comedia la escribió en pandemia justamente. Ah, mirá vos. Así que sí, fue escrita en pandemia por él, y creo que apuntaba a esto, a poder encontrar algo que le lleve humor a la gente, poder reírse. Claro. Así que con total humildad intentamos hacer eso cada jueves. Claro, y decime, ¿vos ya habías trabajado con este grupo o es la primera vez? No, mirá, con Pablo ya había trabajado, pero con el grupo no, son todos actores y actrices nuevos que conocí en el primer ensayo, digamos, que nos juntamos a hacer la lectura desde ese primer encuentro, y la verdad que es muy interesante porque lo que encontré con este grupo es que todos manejamos como un código actoral, entonces tenemos ese encuentro en un código, entonces estamos todos como en el mismo nivel, digamos. Y decime, bueno, nombralo al elenco, así conocemos el resto de los actores. Bueno, mirá, el autor, como te decía, es Pablo Javier Roy, y el elenco está compuesto por Lucía Sempertegui, Manuela Orbegoso, Pablo Javier Roy, que también actúa, Carlos Tedevilla, Natalí Jana, y bueno, y yo, Nicolás Bugay. Y aprovecho para hacerte este comentario chiquito, que Carlos Tedevilla es quien hacía de coco en Chiquititas. Ah, mirá vos, sí, muy famoso, sí, como no, famosa, además Chiquititas, como no, un éxito fue eso, total. Sí, 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 y aparte vos, si llegan a venir, alguien que esté escuchando, o si llegan a venir ustedes, que están más que invitados, si lo ven, tiene la misma carita de cuando se... De aquel tiempo. De aquel tiempo, es impresionante. Qué bueno, qué bueno. O sea que, si la escribió en pandemia, el autor, ¿cuánto tiempo estuvieron de ensayo, más o menos, para ponerlo en escena? Y mira, comúnmente la forma de trabajo que tiene Pablo son dos meses de ensayo intenso. Se hace un encuentro previo de lectura, y después tenemos dos encuentros semanales para el ensayo. Así que es un ritmo acelerado. Claro, bastante. Y además, bueno, él además es director, ¿y cómo arma el elenco? Bueno, en tu caso te conocía. ¿Cómo arma el elenco? ¿Hace casting o por lo conocido? Mira, comúnmente hace casting, pero casi siempre es a través de los que ya hemos trabajado con él, por ahí si tenemos gente para recomendar, y también realiza un casting abierto. ¿Sabés qué? Últimamente estoy escuchando, nosotros, viste, siempre apoyamos mucho el teatro y el teatro independiente también, porque sabemos que se hace a pulmón, y hay actores muy buenos, muy buenos dentro de ese circuito, y estoy escuchando mucho que últimamente hacen casting, porque era algo que no se usaba mucho acá, y ahora actualmente dicen, no, si hice casting para tal personaje, ¿y se presenta mucha gente normalmente o son poquitos? ¿Cómo lo ves vos esto? En lo que es mi experiencia, no, no, es más limitado, es como, por poner la comparación, si es por ahí un productor conocido o un director más conocido, si querés, en el ambiente, por ahí es mayor la convocatoria, pero esto es más reducido, más chiquito. Claro, más del boca en boca, ¿no? No, no te puedo decir el número. Claro, por ahí del boca en boca, que dice, ah, mirá, están haciendo para buscar tanto y se van presentando, pero es muy bueno porque esto da oportunidad a aquellos por ahí que recién empiezan, que no son muy conocidos, y también da oportunidad de participar a gente nueva, que es lo más importante. Por supuesto, por supuesto, sí, sí, eso es muy importante, cuando estás iniciando, aparte es importante. Claro. Te empiezan a conocer, te empiezan a conocer, y dices, bueno, es bueno para esto, es bueno para lo otro, y te vas haciendo ahí un nombre de a poco, que es, que la verdad que cuesta mucho, porque hay muchos actores y mucha obra. ¿Y cómo viste el público, o sea, en esta, que hace poquitito que están, pero cómo viste, responde, porque, bueno, después de la pandemia, ahora yo vi que hay como una revitalización de gente, ¿no?, ahí en la calle Corrientes he ido y hay mucha gente. Sí, 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 la verdad que hay mucho movimiento. Mirá, justamente ayer terminamos con una obra que se llama Sospechosos, podemos ser un asesino, que también es de Pablo, y estábamos en la sala Cortázar del Paseo de la Plaza. Y hay mucho movimiento. Sí, sí. Están todos los bares llenos, todos los restaurantes llenos, mucha gente accediendo al teatro. Sí, sí, eso lo he notado, porque he ido al teatro recién, ahora estoy empezando a ir un poquito más. Bien, muy bien. Y por ahí vengo caminando por Corrientes, y la verdad que hay mucho, mucho movimiento de gente saliendo de los teatros, ni hablar en los restaurantes. Bueno, eso es bueno, porque hay como una revitalización de toda la parte cultural, que fue una de las más afectadas. Sí, totalmente. Sabés que nosotros la obra, por el amor de Zeus, antiguamente, bueno, Pablo no quiere que se diga, pero tenía otro nombre. Y nosotros empezamos tres ensayos, y después salió el decreto de la pandemia, y nos tuvimos que encerrar. Y recién hace tres meses se iniciaron de nuevo los ensayos. Claro, hubo... Sí, fue un año, un año y medio que estuvimos ahí paralizados totalmente. Fue gravísimo. Sabés que intentamos hacer ensayos por Zoom, y duramos un mes, porque cuesta sostenerlo. Claro, no es fácil, porque además, viste, se superponen las voces, no se ve bien. No es fácil, no. No, no, para nada. Ensayar por Zoom. Bueno, pero por suerte ahora ya están en escena. Decime, bueno, antes de despedirte, los datos de la obra, el costo de la entrada, bueno, todo lo que quieras decir para que la gente sepa. Bueno, vamos a estar los jueves que quedan de julio, los de agosto, en el Teatro del Jufre, que la verdad que es una muy linda sala. Esto es Jufre y Escalabrino Ortiz. El valor en la entrada es de 1.200 pesos, y siempre hay promos, siempre hay 2 por 2.000, digamos que se puede... Sí, sí, tampoco es caro 1.200 pesos, claro, no. No, con lo que estaba... No vamos a hablar de precios. No, claro. No es para nada caro. Muy accesible. Y estamos muy contentos y con ganas de que la gente venga, porque humildemente lo digo, creo que estamos haciendo un muy lindo espectáculo, y con mucha risa, la gente se ríe desde el comienzo hasta el final. Bueno, qué bueno. La verdad que estamos hasta sorprendidos. Bueno, voy a ver si en algún momento me hago un minutito antes que terminen para ir a verte. Decime a qué hora están los jueves. Esto estamos los jueves, como te decía, 20, 30 horas. ¿Y cuánto dura la obra? Una hora. Ah. Una hora, 21 a 30, 21 a 35 como mucho, porque siempre, bueno, como está esta recepción del público, aprovecho para comentártelo, como que uno se atreve a jugar un poquito más. Entonces aparecen ciertas improvisaciones que van quedando bien, van teniendo recepción, entonces por ahí se estira cinco minutitos. Claro. Una hora, una hora cinco. Claro, o sea que bueno, es temprano y además ya de a poquito se va, ya para agosto los días son un poquito más largos, así que viene bien. Bueno, te mando un abrazo y bueno, la vamos a recomendar acá los sábados y en algún momentito te vamos a ir a ver. Y sí, vamos a ofrecer un par de entradas para los oyentes que vos me dijiste que ibas a dar. Perfecto, perfecto, sí, 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 por supuesto que sí. Así que vamos a dar para los oyentes para que, bueno, puedan verlo y divertirse un rato. Te mando un abrazo. Espero que se anoten y que vengan con la total confianza que la van a pasar muy bien. Bueno, un abrazo, gracias. Muchas gracias, Alicia, un fuerte abrazo. Chau, chau, chau. Chau, chau. Bueno, hablamos con Nicolás Bubay. Vaya a ver, por el amor de Zeus, así pasa un rato.